¡Mira, ahí está el pobardita! Eh, ¿a dónde vas? Has traído pasta para nosotros, ¿no? ¡Vamos, a pared! ¡Sí! ¡Que no escapes! ¡Cobardita! ¡No te escaparás, cara de queso! ¡Eres una gallinita, ven aquí! ¡Te vamos a retorcer el cuello! ¡A ver! ¿Dónde llevas el dinero? ¡No tengo! ¡Que no tienes! ¡Este cree que somos tontos! ¡Pues si no tienes dinero, prepárate! ¡Porque te vamos a echar a la basura! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A lo mejor la gallinita pone un huevo ahí dentro! Yo no pedí venir al mundo, señor Nací sin una estrella que brillara mi sol Mi Dios que me guiara en pos de darme la educación Que merece el niño cuando llega el mundo a manos doctor Sin mochila iba a la escuela con la ropa manchada y rota Solo en palizas de abusones, sido yo el prota en el sofá Mamá pasaba el día alcohólica y papá Pasaba por casa robas pa' droga Lejos del estereotipo que vendían en clase Si tuve algún juguete ayer fue porque lo siné Recuerdo aquellos nombres que hoy apunto en mi diario Aún recuerdo las visitas de mi padre a medianoche, joder Imagínate Ponte en mi lugar por un momento, júzgame ¿Y quién es el loco? ¿Quién el cuerdo? ¡Ey! Que ya no hay forma de pararlos como Columbine Llegué con traumas de Damian y te clavé un kunai Mírate No había visto nunca un niño tan sucio y asqueroso como tú ¿Te has meado encima? ¿Cómo te atreves? Discúlpate Dilo, siento papá, soy una bestia cochina ¡Papá! Dilo, juro que te la corto Soy una pequeña bestia cochina Yo no pedí cumplir los treinta, señor Tampoco una vida marcada a causa del rencor Me hizo crear una lista a partir de mi diario Apuntando en el margen mi grado de dolor Ahora soy yo el puto matón Esperando a que salga del club Con la chaqueta un cuchillo En la fachada una luz Que parpadea iluminando un callejón La calle es donde tacharé de mi lista el primer cabrón Me ayuda la ira, la rabia Volver a cruzarme con esa mirada A partir su cara Por fin te tengo delante, papá Te voy a matar Voy a vengarme y lo voy a olvidar Y olvido de ti aunque aparece el segundo a la pista Me hicieron sufrir mi vida ese enero Incluida la cuesta La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta No veo que llegue febrero Si no completo mi lista Los he matado He matado A personas ¿Acaso tengo derecho a juzgar a la gente de este modo? No No estoy equivocado Siempre lo he visto así El mundo está podrido Y la gente podrida merece morir Yo no pedí llegar a viejo señor Rece para que me encerrasen pero nunca llegó Ahora ya no tengo freno pero sí un terreno Donde llevo y entierro los cuerpos como el que planta una flor Y van cuarenta en mi lista Entran todos Desde el tío que odio al tío que adoro Recuerdo a ese chico corriendo en el metro ¡Complice! Me entró la risa al rozar mi camisa con su codo Y le corté los codos Maldito bobo Que aprenda modales igual que todos La prensa me conoce por hacerme mis collares Ninguno de oro Son infisilos y molares lo único que robo Y tacho, tacho, tacho Hasta quedarme solo uno El nombre que falta lo conozco bien Me tomo una copa tranquilo Y fumo, fumo, fumo Dispuesto a acabar la lista de él Cuaderno de muerte Si escribo un nombre Morirá ¿Qué pasa? A él podría cargármelo Bien pensado ahora mismo Todos me empiezan a parecer basura Cuya muerte podría contribuir al bien común Así que puedes hacerles morir en paz O hacerles sufrir si quieres O hacerles sufrir si quieres